La reina visita al rey 20 minutos tres días después del accidente. Doña Sofía ha llegado a un vuelo regular desde Grecia, donde pasaba unos días con sus hermanos. Y que los médicos me han dicho que la evolución es correcta y fenomenal y un ronto va a salir. Así que muchas gracias por su interés. Gracias.